Nosotros somos un grupo de autoconvocados, transportes escolares, que venimos de una situación complicada ya desde el 2019 por el tema de los paros escolares, perdón, de los paros de maestros y bueno, y este año con el tema de la pandemia estamos parados y estamos pidiendo que el municipio o a través de los concejales se nos realice una eximisión de los impuestos hasta que podamos trabajar. Ustedes directamente no están teniendo ingresos en estos meses porque claro, está toda la actividad detenida. Correcto, no, no tenemos ningún tipo de ingreso, no tenemos acceso a ninguno de los planes a nivel nacional porque al tener un vehículo a nombre nuestro no podemos pedir ni siquiera una ayuda ni en cuanto a las categorías de monotributo ni en cuanto a la ayuda de emergencia que dio el presidente. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube nos encuentran como Canal 9 Comodoro allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita muchas gracias por su atención nos reencontramos en cualquier momento hasta luego